Bienvenido, Gonza, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decir, Luis? Bueno, le explicamos a la gente en cuatro o cinco líneas lo que intentó hacer la Superliga en Europa, si hay algún punto de equivalencia con la Liga Profesional Argentina y lo que se intentó en algún momento con las sociedades, digo, pregunto si estoy equivocado, me corregís, o si fue un intento por generar esos 4.000 millones, creo que de euros o de dólares que los clubes van a recibir ahora, porque la FIFA en esto también es parte de un negocio grande. ¿Qué terminó pasando para que se diluyera? ¿Se terminó diluyendo realmente? ¿O este es el primer paso para decir, che, acá estamos los clubes? Bueno, para empezar quedan solamente Barcelona y Real Madrid en pie, el único que habla seriamente del tema es Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. La ausencia automática de los equipos ingleses mostró un poco el origen del conflicto, ¿no? La reacción más fuerte que hubo fue de los hinchas, de los socios, de los que realmente son dueños de los clubes. Fíjate vos que a partir de esto que pasó en Inglaterra, hoy se está evaluando la posibilidad de que se sancione una norma igual a la de Alemania. Vos sabés que en Alemania los capitales privados no pueden nunca superar el capital de los socios dentro de los clubes. Siempre el 51% mínimo está en poder de los socios, de modo tal de que las decisiones finales siempre sean en mayoría para los socios. Y esto lo están evaluando en Inglaterra porque además hasta se metió el primer ministro. Esto es algo que es seleccionador para Argentina. Obviamente acá no le vamos a dar pelota. Y no, la verdad que no, Luis, porque desde que Julio Grondona inventó la figura del doble derecho, el derecho federativo y el derecho económico, vos sabés que el Estatuto de la AFA prohíbe que se inscriba un jugador que no sea inscrito a través de un club. El jugador tiene que ser propiedad del club. Ahora, con tanta gente privada que era dueña de los pases de los jugadores, se hacía imposible cumplir con esta norma. Entonces Grondona dijo, bueno, por un lado el derecho federativo, que es firmar la ficha, y por otro lado el derecho económico, que en muchos casos no está en poder de los clubes. Una farsa, una privatización encubierta, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo que pasó es que los socios dijeron no. Los hinchas, bueno, hubo hinchas de Chelsea que bloquearon la llegada del equipo a un partido. Ayer hubo bloqueos de hinchas de Manchester United prohibiendo la entrada del equipo a su concentración. Bueno, esto demuestra que nosotros queremos que estamos pintados, que la decisión de uno solo no sirve para nada. Y fíjate vos, que si no hubiera tanta reacción de la ciudadanía, en este momento no habría clases en la capital sin ir más lejos. Claro. O sea, es participar. Participar en los gremios, participar en los sindicatos, participar en los clubes, participar en las impendencias, en las municipalidades, en las gobernaciones, en todo el consorcio. La participación de la gente, cuando vos ves la precariedad de la clase dirigente, y en el caso del fútbol hablamos de gente que quería mucha más plata de la que ya está ganando, que es Fortuna, le puso un límite. Claro, esto es un poco lo de la Rotten League Cup o de la Copa de Atlántico y parado con la Davis. Las competencias que no tienen tradición, especialmente en el fútbol, no tienen rigor, no son lo mismo. A ver, ¿es lo mismo la Libertadores que la Sudamericana? No, claro. Bueno, entonces ahí tenés una muestra directa. No va a ser nunca lo mismo y va a ser siempre más importante ser campeón de la Champions que campeón de la Superliga Europea si es que existiera. Yo creo que finalmente se va a caer y lo que van a lograr es que, como ya está pasando, la UEFA ponga más plata para los clubes, pero la UEFA tampoco está libre de culpa y cargo y la FIFA tampoco. ¿Por qué? Porque en los tres casos, Superliga, UEFA y UEFA a través de la Champions y Mundial de Clubes a través de la FIFA o Mundial de Selecciones, los tres organismos lo dirían es que jueguen más partidos de los poderes para generar más vida a través de la tele, que es lo mismo que pasa en Argentina. Claro. Cada vez que hay un conflicto en Argentina, ¿por qué tenemos torneos de 28, 29, 30 equipos? Porque los canales de televisión quieren más partidos para transmitir. Al cuente, porque la mayoría no tiene audiencia. Pero bueno, es generar. A ver, quiero más plata, bueno, entonces dame una copa de algo para jugar. Que no sirve, no sirve. Deportivamente no es relevante. Así que bueno, hay similitudes, ¿no? Es la codicia de los privatizadores de los clubes en Europa y la codicia de la televisión en cualquier lugar del mundo. Bueno, y de un tema tan lejano o cercano a un tema muy folclórico que te voy a plantear. Charlando con un grupo de amigos, me dice, che, charlá algún día con Gonzalo. Digo, bueno, ya voy a encontrar el momento con tus campañas, con tus archivos. Si yo te pregunto, ya sé que no son parecidos, porque yo algo de esto lo manejo. Si te pregunto por Alfredo Hugo Rojas y Rojitas, ¿era tan importante uno como el otro? O para ese Boca de la década del 60, Rojitas fue más. Bueno, Rojitas tuvo la característica del ídolo, de uno de los grandes ídolos de Boca en poco tiempo porque era un chico que apareció muy jovencito y era de una habilidad increíble. Le tenía, decía, una cintura mágica, como que movía la cadera y los defensores pasaban de largo y lo hizo desde muy chiquito. Ya participó en la campaña de Boca camino al subcampeonato de la Libertadora del 63 y terminó su campaña en Boca en el año 70, si no me equivoco, 71, ganando inclusive el Nacional del 70 a Rosario Central. Pero en el medio tuvo lesiones muy feas y operaciones muy complicadas en tiempos en los cuales no era fácil operarse. Eran tiempos en los cuales un médico con un error te dejaba fuera de toda carrera. Después se fue a jugar a Perú y después volvió y jugó en Racing inclusive. Terminó su carrera en el 77 en Lanús jugando en la B. Es más, su despedida fue en la Bombonera en un partido que jugaron Boca campeón del 76 contra Lanús, campeón del ascenso. Perdón, Boca campeón de la Libertadores y Lanús campeón del ascenso. Y fue un jugador súper habilidoso. El Tanque Roja, por el contrario, un jugador que surgió en Lanús, era un jugador, era un 9 goleador. Un 9 de... Casi hoy vos lo ves a él y decís, este tipo no puede jugar. Bueno, sí podía jugar. Era pura potencia, por algo le decían el Tanque. Y... Digamos, fue para Boca lo que podría haber sido Ávila, la diferencia es que el Tanque Roja hacía goles. Claro. Y muchos hizo, muchísimos. Por eso, y muchos y muy importantes en Copas Libertadores. Fue un integrante importante del Boca campeón del 64, del 65. Pero eran muy distintos. No tenían nada que ver uno con el otro. Y claramente, para el hinche de Boca, que yo tenga registro, quedó como un ídolo rojita, mucho más que el Tanque Roja. Bueno, y la misma pregunta me la hizo un grupo de hinches de San Lorenzo. Dice, pregúntale, ¿Lobo Fischer o Héctor Escota? A ver, jugaron poco tiempo juntos. Escota fue... A ver, era el típico jugador que insultaba al hinche y terminaba abrazándolo. Porque el gringo le pegaba... Bueno, jugador surtido de unión, ¿no es cierto? Sí. Le pegaba como una bestia a la pelota. Hizo, yo no me acuerdo, se fueron casi cuarenta y pico de goles en un año, nada más, en el año 75. En un año que además para San Lorenzo, en el Metropolitano, fue muy malo. Estuvo a veces en zona de descenso y demás. Pero el gringo hacía muchos goles. Y... Bueno, fue integrante del primer seleccionado de Menotti. ¿Sí? En el equipo que va a la gira del 76, que gana en Kiev, él hace un gol. El gol decisivo, si no me equivoco, lo hace él. Un jugador... Era el gringo y a la vez le decían el burro. Porque pateaba la pelota y iba a la tribuna hasta que la tercera que pateaba la clavaba en un ángulo. No era un jugador sutil. Era un jugador muy potente, que lo mejor suyo lo vivió en San Lorenzo. Después se fue a jugar a España. Pasó por Boca sin mucho para dar tampoco. Creo que fue tan armenio. Y el Lobo Fischer era un jugador... Era más jugador, menos goleador. Mucho más jugador que el gringo Escota. Y mucho menos goleador que el gringo Escota. Tenía otro porte. Era un jugador que podía participar del juego. Bueno, fue integrante del equipo de los Matadores. Y... Misionero. Él se fue a jugar a Brasil. Jugó Copas Libertadores contra San Lorenzo. Inclusive jugando para Botafogo. Fue un jugador muy visto, muy bien visto en Botafogo. Y al Lobo Fischer... Mirá, el primer partido... Uno de los primeros partidos que vi en mi vida, en la cancha, acompañando a mi viejo, fue un partido en el cual el Lobo Fischer fue decisivo. Que fue la semifinal del 71. Al día siguiente jugaron la famosa Palomita de Poix, que yo estuve en la cancha, el día de Central y Newells. La noche anterior jugó a San Lorenzo Independiente. El partido termina 2-2 sobre la hora, con un gol de cabeza. El Lobo Fischer. Y por penales gana San Lorenzo. Que después pierde la final con Central. Y el Lobo Fischer era un jugador mucho más técnico que Escota. Menos goleador, muy buen cabeceador. Y también un jugador bastante rebelde. No era un jugador de los que se quedaba callado. Era un jugador que cuando se enojaba, se enojaba. Cuando le ponía límites a la dirigencia, se los ponía. Él se va a Brasil y vuelve a jugar en San Lorenzo en el 78. Si no me equivoco. Así que tuvo una larga trayectoria, pero era un jugador también muy distinto. A ver, hablando de épocas totalmente distintas. Ni un Rojitas, ni un Rojas, ni un Fischer, ni un Escota, podrían jugar en este esquema del fútbol argentino de hoy. Sí. Claro que podrían jugar. O sea, el fútbol debería acostumbrarse a jugar con ese tipo de jugadores. Claro. Tanto, a ver, lo de Escota tenía algo raro, porque Escota históricamente fue número 7, digamos. Jugaba más bien por la derecha, no era un 9 clásico. Pero, mira, justamente dice que anteayer falleció el murciélago Alfredo Graziani. Hay algo en común, porque Graziani es una figura de 20 años después, 15, 20 años después de los que mencionaste. Y él y Comas, y Jorge Comas, se cansaron de hacer goles, siendo uno teóricamente 7 y el otro teóricamente 11. O sea, era un tiempo en el que no se concebía la posibilidad de jugar con un solo punta, tener muy poco gol en la cancha. Era muy difícil, ¿no? O sea, estamos hablando de jugadores que hicieron 80, 90, 100 goles sin ser 9. El guineo de Escota ni qué hablar. Pero también es cierto, San Lorenzo, buena parte de la campaña de Escota jugaba con, a veces, en una época jugaba, no sé, el Totti Beglio como 9, que no era un 9 clásico, era más bien un media punta. Otra vez sí jugó con 9 mucho más definidos, pero jugó con, no sé, con Alberto Beltrán. Y Alberto Beltrán tampoco era un 9-9, era un 9 clásico. Entonces, eran, yo creo que cuando hay jugadores de semejante magnitud, los equipos se adaptan. O sea, si Villa no estuviera en gracia hoy, que encima de ser muy rápido está haciendo goles, seguramente se reformularía la forma de jugar en el equipo. Y por ahí jugaría Obando en ese lado, es un jugador más de jugar abierto y tirar centro. Pero bueno, el jugador obliga a reformular, que es como debe ser, ¿no? O sea, querer exigir que los jugadores se adapten a tu plan táctico es medio torpe, ¿no? Y esta es mía, vos sabés que soy hincha independiente. ¿Qué digo? ¿Que Luis Artime es nuestro o Luis Artime es de River? No, no, Artime lo mejor lo vive en Independiente. Es más, es a través de Independiente que él llega a brillar. En realidad, Artime es de Nacional de Montevideo. Sí, claro, claro. Porque saca campeón de la Libertadores y de la Intercontinental. O sea, Nacional juega con el Panathinaikos de Grecia, subcampeón de Europa, porque Ajax, después de lo que le pasó contra Independiente, no quiso jugar más la Copa Intercontinental. ¿Qué le pasó con Independiente? Que molieron a patadas a Craigs en el partido de Juego de Avellaneda. Entonces, bueno, jugó el subcampeón y fue decisivo Luis Artime, que además es un caso también testigo de cómo el fútbol excluye a los salmos. Artime estaba en contra del antidoping, como técnico denunciaba cosas y un día decidió, no dirigió nunca más. Y no porque fuera bueno, malo o regular, sino porque era alguien que rompía el sistema, denunciaba el sistema, entonces esa gente no podía estar metida en el sistema, justamente. Qué linda charla. Gracias, Gonzalo. Un abrazo fuerte. Una referencia más muy cortita, te he escuchado hablar al comienzo. Yo el sábado a la noche, 11 de la noche, llegué a Aeroparque, ya en zona, digamos, de toque de queda, en Buenos Aires, que es eso lo que hay. En realidad, pese a que no le gusta mencionarlo al peronismo, porque le suena muy militar, pero es la verdad. Y desde Aeroparque hasta mi casa no tuve un control policial. No es que no me pararon, no tuve siquiera un control. Por toda la Panamericana, estoy hablando desde Aeroparque, que es La Costanera, hasta Bulón, que son más o menos 30 kilómetros. Ningún tipo de control. Con lo cual, lo que nos dicen que está pasando, que es que controlan todo, sí, los boliches están cerrados, los bares están cerrados a partir de las 8. Pero en términos de circulación, que es lo que tanto preocupa, si queremos circular, nadie nos va a frenar en este momento. Ni a las 8, ni a las 9, ni a las 11, ni a las 3 de la mañana. Y en definitiva, entonces, ¿qué están tratando de decir? Están tratando de decir que otra vez, como pasó antes, nos cuentan cosas que no son las que están haciendo. O sea, lo que necesita cualquier gobierno en el mundo es responsabilidad nuestra. Porque para control no sirven, no les da el control. Claro que sí. Muchos de los pibes que no están yendo a la escuela en mi barrio, están sobre la Panamericana jugando a la pelota un picado. Me cago en la diferencia, prefiero que estén en la escuela. Lo que dijo Gonzalo es eso, José, es lo que es verdad, es responsabilidad nuestra. Porque no les da la forma de controlar. De ese tema estuvimos hablando hoy, Gonzalo. Nosotros empezamos a aplicar hoy, en Santa Fe, las restricciones. Pero restricciones que son muchísimas más laxas que las que tienen ustedes en el AMBA. Incomparables. Pero también, pero las que hay en el AMBA, te repito, sí, complica mucho el comercio nocturno. Pero yo en Portugal salimos por la calle y no nos para nadie. Yo por motivos familiares tuve que cruzar, tuve el otro día que atravesar parte de la zona norte para llevar a una de mis hijas a su casa. Había dos puestos de policía. Vos te pensás que me pararon, ni de casualidad. Y no chequearon si yo era esencial o no. Responsabilidad. Esta es nuestra nada más. Abrazo, Rándote, lo mejor. Abrazo. Qué buena charla, eh.